Una anuncia importante. En las últimas dos semanas o después del fallo de la Corte Constitucional ha habido un gran debate en el país sobre si el Congreso va o no a cumplir con los compromisos de la implementación. Hoy este Congreso de la República le manda un mensaje al país muy claro, que inclusive con la sentencia de la Corte Constitucional, sin el fast track, hoy el Congreso de la República en Comisión Primera votó los recursos para la financiación de la paz, que son parte del acuerdo de paz. Y en Comisión Primera de Senado votó también todo lo que tiene que ver con un artículo para prohibir el paramilitarismo en Colombia. Es decir, el Congreso de la República hoy sin fast track, de manera rápida y efectiva, ha cumplido con su compromiso de implementar la paz. Esto despeja las dudas y las aves de mal agüero que pensaban que sin fast track el Congreso de la República no podía aprobar los proyectos. Hoy demostramos que sí y aprobamos dos proyectos rápidamente. Lo que estamos instando al gobierno a que los presente mucho más rápido, porque los proyectos se han presentado de manera lenta. Por lo tanto, el Congreso sí le hace un llamado para que los cronogramas que están hoy en entrega de armas y en cumplimiento por parte del gobierno y de las FARC con el acuerdo de paz, pues se cumplan lo más pronto posible.